hola que hay hoy nuestra receta va a ser una receta para el desayuno la merienda o para cualquier momento del día con el calor que hace va a ser un smoothie veraniego para este calor para que vamos a utilizar frutas que tenemos en casa y que tienen vitamina nos dan frescura etcétera y que nos van a proporcionar sales minerales que perderemos sudando con este calor que hace para ello vamos a utilizar dos plátanos un poquito de yogur de pera en este caso que puede ser yogur natural o que cada uno quiera unos melocotones un kiwi un zumo de limón un poquito de hierbabuena y vamos a añadirle un poquito de bebida isotónica de sales minerales de estar de los deportistas para que añada además sales minerales a nuestro smoothie el que no quiera puede añadir leche o puede añadir cualquier otro utensilio y sobre todo le ponemos un poquito de hielo que está en el congelador obviamente para darle un poquito más aún de frescura y ligereza porque queda bastante más pastoso sólo necesitamos un vaso batidor y pelar nuestras frutas lo primero que haremos será pelar nuestros melocotones trocearles y se pueden poner en un plato o directamente añadirles al vaso batidor que es lo que vamos a utilizar con lo cual el que no quiera manchar mucho en un verano pues directamente va al vaso batidor lo que sí que tenemos que trocear no os olvidéis y quitar el hueso de los melocotones hemos pelado y troceado los melocotones hemos pelado el kiwi y el limón vamos a quitar toda la cáscara inclusive la parte blanca que se ve porque sólo queremos lo que es la parte se puede exprimir pero un día que tenemos el vaso batidor lo vamos a poner entero pero sin la parte blanca de la cáscara ni la parte amarilla en el vaso batidor ponemos las hojas simplemente las hojas no queremos más que las hojas vamos a poner también el yogur o ponle un lácteo pero también se podría un ahorro hasta el lácteo poner un yogur vegano o tofu ponemos los trozos de melocotón añadimos también el kiwi pero vivo y solo hemos puesto pelado sin trocear luego las frutas un poco al gusto de cada uno pero vamos que pongo unas que sean más o menos frescas de verano y queden un sabor rico combinadas vamos a añadir los limones como veis sólo ponemos lo que es la pulpa pulpa hemos añadido aparte del limón ya el plátano pelado hemos cortado en dos trozos simplemente cada plátano y añadimos nuestra bebida esotónica lo vamos a batir todo bien y en el último momento pondremos el hielo en el vaso batido todos los ingredientes los batimos batidos todos nuestros ingredientes durante tres minutos ya tenemos nuestros ingredientes totalmente mezclados y lo que hacemos es poner en este caso un poco de hielo para hacer para que nos den más frescura obviamente y ese golpecito también de humedad evitando evitando que esté la mezcla demasiado espesa y cuatro minutos después lo hemos batido un minuto con el hielo porque así evitamos que no lo encontremos en eso sólo nos da la frescura lo servimos y presentamos como veis súper rápido de preparar nuestro smoothie veraniego de frutas y bebida esotónica listo para llevar a la mesa y bebernosla fresco sencillo rápido y delicioso ánimo y al fogón y y y y y y y y y